Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy muy feliz aquí de estar con todos vosotros. Estamos en un nuevo juego de My Tiger King Toon, estamos en Tom Blast Pack, es el nuevo juego que ha sacado esta semana My Tiger King Toon. Y os lo voy a enseñar, es un nuevo shooter, utilizaremos al gatito Toon y a la gatita Ángela para destruir a todos los malvados mapaches a base de disparos. Tenemos que acabar con todos amigos, fijaos, ahí tenemos al primer mapache malvado, y Toon tiene su pistola, tenemos que acabar con él. Vamos a dispararle, tenemos que pulsar sobre el mapache malvado, y ahora mismo Toon va a destruirlo, lo va a destruir, ahí está, ahí está Toon, destruye este mapache malvado. Fijaos, hay un asfalto de Toon en oro, pero tenemos que liquidar a todos los mapaches, acaba con ellos Toon. Vamos, y para vez, como veis, es un shooter de My Tiger King Toon, la verdad es que yo lo estoy probando y está chulísimo. Vamos a jugar los primeros niveles, a ver qué tal. Fijaos, los mapaches te pueden tirar cosas enormes, que explotan. Ahí están los mapaches, vamos a acabar con ellos amigos. ¡Vamos, disparares! ¡Bien, Toon, bien hecho! ¡Bravo! Los mapaches irán saliendo desde las casas, desde los lugares que no veamos. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Y sobre todo es un juego de puntería, como veis. Tenemos que ser muy precisos con el dedo, para disparar a todos los mapaches en la cabeza. ¡Bien! ¡He acabado con esos tres! ¡Bravo! ¡Sí, casitón! Si estáis buscando este juego es gratuito, y os lo voy a dejar aquí en el link de la descripción. Así que si no estáis suscritos a Cat Gameplays, suscríbete. Si quieres saber todas las novedades de My Tiger King Toon, ya sabéis que subo todas las actualizaciones todos los días. Así que no olvides suscribirte y dejarme un like, que no cuesta nada amigo. ¡Bien, Toon, bien! ¡Un mazo! ¡Hay mapaches que llevan un mazo! ¡Oh Dios mío! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡No! ¡Los del mazo! ¡Cuidado! ¡Los que llevan un mazo! ¡Te pueden tirar el mazo! ¡Hay que tener mucho cuidado eh! ¡Mucho cuidado amigos! Ahí está el jefe Ahí está el jefe mapache Tenemos que acabar con él chicos Tenemos que darle al destornillador Para golpearle Fijaos, le he golpeado Toma En toda la cabeza le he pegado a esos tres Bien, bien ¡Tonsigue! ¡Vamos! ¡A la llave! ¡Para! ¡Bien! ¡Segundo golpe! ¡Toma, toma, toma, toma! Solo quedan dos más ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y destruimos ese mapache! ¡El tercero! ¡Toma! ¡Lo hemos destruido! ¡Fijaos! ¡Ha caído a la lona! ¡Hemos acabado con ese mapache! ¡Genial! ¡Hemos superado el primer nivel! ¡Vamos con el segundo chicos! ¡Como veis! ¡Los escenarios van cambiando! ¡Cada vez iremos por distintos sitios! Pero la dinámica del juego será la misma ¡Tenemos que destruir a todos los mapaches! ¡A medida que pasemos en el juego irán soltando nuevas armas! ¡Tons manejará nuevas armas y nuevos personajes! ¡Y para de bien! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ahí me he librao! ¡Estaba a punto de morir! ¡Ahí están los del mazo! ¡Cuidado! ¡Estamos otra vez en la zona de la estatua de oro! ¡Y ahora salen del agua! ¡Fijaos! ¡Ahora se mueven más los mapaches! ¡Es más complicado! ¡Estamos en la zona del parque! ¡Los mapaches caen ahí! ¡Dios mío! ¡Como veis los mapaches pueden salir de cualquier zona! ¡Ya estamos preparados para el jefe! ¡Estamos cerca! ¡Disparadés! ¡Bien! ¡Como veis también están soltando monedas! ¡Con esas monedas podemos comprar nuevas armas! ¡Nuevas armas para todos! ¡Para que les destruya todo! ¡Para que les pague bien! ¡No es sencillo, chicos! ¡No es sencillo! ¡Hay que tener mucha puntería! ¡Aguer! ¡Cuidado! ¡Aguer bien! ¡He estado a punto de caerme encima! ¡Para eso! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Me he librado! ¡Vamos! ¡Ahí está salvado de nuevo! ¡Bien! ¡Bien tapado eso! ¡La llave! ¡Que para! ¡Bien! ¡Segundo golpe! ¡Solo queda un golpe! ¡Cuidado! ¡Se está sacando a toda la tofa! ¡Cuidado! ¡Dónde está la llave! ¡Toma! ¡Lo he pegado! ¡Hemos acabado con él! ¡Hemos conseguido superar los dos primeros niveles del juego! ¡Ha sido fantástico! ¡Hemos acabado con este mapache malvado! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Se estaba poniendo muy complicada la cosa! ¡Pero hemos conseguido matar a este mapache! ¡Y hemos acabado con él! ¡Fijaos! ¡Ha quedado en la lona! ¡Espero que os haya gustado este nuevo juego de MyTakingToonFace! ¡Os lo voy a intentar dejar en el link en la descripción de este vídeo! ¡Es totalmente gratuito! ¡Y como veis! ¡Es un nuevo shooter de MyTakingToon2! ¡Si queréis saber todas las novedades de MyTakingToon! ¡Las tenéis aquí en CatGameplays! ¡Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo que seguramente sea de MyTakingToonFace! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a CatGameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a CatGameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!